Agustín Grande Domínguez fue encontrado culpable del delito de violación a una menor de edad de identidad reservada y los hechos están asentados en la carpeta de investigación 29 diagonal 2018. El suceso ocurrió cuando la menor se encontraba en el domicilio del ahora sentenciado en la colonia Villa Mar 1 en Playa del Carmen. En el mes de septiembre del 2017, por lo que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Agustín Grande por 30 años y un mes, fijando una multa de 157.036 pesos.